Bueno, yo creo que hay que vivirlo el día a día, no las finales, no los cuadrangulares, no este último partido, sino todo el semestre, porque es que ahora no estamos jugando el trabajo de todo un semestre, entonces hay que vivirlo día a día, así lo vivo yo personalmente, ahora saber que lo inmediato es Junior, que es un partido que va a estar durísimo, que es un gran rival, pero que nosotros estamos a la altura y seguramente lo vamos a sacar adelante, pero hay que vivir el día a día porque es lo que hay ahora, yo creo que aprovechar la oportunidad, el que la tenga, yo creo que eso ha sido muy bonito, tenemos una nómina muy amplia y la gente que ha entrado, los que le ha tocado, los que nos han traído hasta acá, todos han estado a la altura y eso es muy importante en un grupo, es como tener esa unión, es que todo el mundo esté en buen nivel y eso nos ha ayudado bastante. Bueno, la verdad que eso espero, espero que Junior venga a buscar el resultado, Nacional va a salir a proponer, tenemos una ilusión muy grande con este juego, pero vamos a partir del orden y el buen juego que se acostumbró a mostrar Atlético Nacional, yo creo que eso va a ser muy importante, seguramente Junior finalizando el partido buscará alternativas en algún momento para buscar el resultado, pero buscamos llevar el juego minuto a minuto, yo creo que no apresurarnos, saber que no tenemos que ganar el primer minuto, sino que son 90 minutos en los cuales buscaremos ganar el partido, somos conscientes de eso, pero más que eso, somos conscientes de que para jugar la final, primero hay que jugar el partido mañana, primero hay que ganarlo, no nos podemos apresurar de pronto a pensar que no hay que quedar campeones, sí, pero es que hay que ir paso a paso, hay que ganar el partido de mañana, hay que plantear el partido de buena manera, si nos llenamos de ansiedad yo creo que nos va a jugar en contra, entonces es importante plantear un partido ordenado, como se han venido jugando con toda la seriedad del caso y yo creo que más que eso es tener la jerarquía de equipo grande, yo creo aguantar los partidos porque uno quisiera que los partidos se solucionaran los primeros 20 minutos y estar tranquilo el resto del partido, pero hay partidos que hay que sufrirlos y que lo hemos vivido en estos cuadrangulares, hay partidos que hay que sufrirlos y el equipo se ha mostrado muy fuerte, muy compacto en esos casos. Bueno, yo creo que en teoría sería una tentación esperar, pero yo creo que no nos favorece por la clase de jugadores que tenemos sobre todo, por lo que es nacional, yo creo que hay que salir a buscarlo, hay que salir a proponer, no vamos a buscar un empate, nosotros queremos salir a ganar el partido y yo creo que así lo podemos llevar mucho más fácil, si salimos a empatarlo seguramente vamos a sufrir y esa no va a ser la idea, y menos en casa con toda nuestra gente en el estadio.